Durante la segunda guerra mundial que ha sido el mayor conflicto bélico de la historia se dieron muchas y sangrientas batallas, pero una de las más importantes durante la guerra fue la batalla de Midway de 1942 cuando los estados unidos detuvieron el expansionismo japonés por el pacífico, en este vídeo veremos sobre por qué se dio esta batalla, cómo se desarrolló y qué consecuencias trajo, antes de empezar no olvides suscribirte al canal y dejar tu like para más vídeos ya que con eso me ayudas mucho, ahora sin nada más que decir empecemos, para entender bien por qué se llegó a dar la batalla de Midway, veamos un poco los antecedentes, estamos en el año de 1939 y ha estallado la segunda guerra mundial tras la invasión de Alemania a Polonia y mientras que los alemanes y los italianos invadían a los países en Europa, en Asia pacífico estaba el imperio del Japón que se encontraba en un expansionismo por el pacífico y es que desde 1937 Japón estaba en guerra con los chinos, los estadounidenses le pusieron embargos comerciales y de petróleo a Japón lo cual perjudicaba a estos ya que Japón al no poseer muchos recursos naturales en su país dependía de las exportaciones de petróleo por lo que empezarían una conquista en los territorios del pacífico ricos en recursos naturales y para establecer bases militares en varias islas del pacífico, a pesar de que la guerra estaba en un punto alto, Estados Unidos aún no entraba al conflicto solo apoyaba mediante el envío de recursos y armamento, pero todo cambió cuando Japón atacó la base naval estadounidense en Perthalborg en la isla de Hawái el 7 de diciembre de 1941, el ataque dejó más de 2.500 estadounidenses muertos y severos daños a su flota naval en la isla, ya que el principal objetivo de Japón en este ataque era de neutralizar a los portaaviones estadounidenses pero curiosamente no estaban ese día, este ataque llevó a que Estados Unidos le declarara la guerra a Japón y a las demás potencias del eje, ahora Estados Unidos entraba la guerra del bando de los aliados y es que Japón había empezado una rápida expansión ocupando varios territorios y colonias europeas en el pacífico como la indochina francesa, la malasia británica o las indias orientales neerlandesas, la actual indonesia, los estadounidenses al entrar a la guerra enviaron a miles de soldados a combatir a Europa pero la mayoría de su flota naval incluidos sus portaaviones serían enviados al pacífico para combatir contra los japoneses y detener su avance, unos meses después de entrar a la guerra tuvieron la batalla del mar de coral el 7 de mayo de 1942 donde los estadounidenses habían perdido a uno de sus portaaviones el US Lexington y el US Yorktown había sido gravemente dañado pero los japoneses pensaban que este portaavión ya estaba fuera de combate pero los estadounidenses lo repararon en tiempo récord algo que no se esperarían los japoneses en la batalla pero Japón igual en ese combate haya sufrido graves daños en dos de sus portaaviones el Shokaku y el Suikaku estos dos portaaviones no participarían en la batalla de Midway, la ventaja para Estados Unidos es que desde hace meses estos habían descifrado un código de los japoneses llamado código JN-25B, Estados Unidos había estado decodificando mensajes que indicaban que pronto Japón llevaría a cabo una operación militar en un objetivo llamado AF, al principio todos se preguntaban qué significaba o qué lugar era AF pero más tarde el equipo de la estación pudieron confirmar que se trataba de Midway, este es un atolón ubicado en medio del océano pacífico, al inicio parece que no tiene ninguna importancia pero su importancia se debe a su posición estratégica como base naval ya que desde ahí Japón podría hacer ataques hacia la isla de Hawái que se encontraba a 2100 kilómetros y es que Estados Unidos estaba muy preocupado de que Japón podría llegar a planear una invasión a su territorio y su temor se hizo resaltar más cuando Japón había invadido las islas talegutianas en Alaska en junio de 1942 tras lo que los estadounidenses enviaron a más de 100 mil soldados en los meses siguientes a las islas para expulsar a los japoneses de Alaska, mientras tanto los estadounidenses no estaban del 100% seguros de que la operación militar iba a ser Japón AF se trataba de la isla de Midway así que el capitán Wilfred Holmes ideó una estrategia y a través de un cable submarino le pidió a la base de Midway que transmitiera un falso mensaje de radio sin codificar en que indicara que el sistema de purificación de agua potable de la isla se había averiado y es que los estadounidenses sospechaban que los japoneses espiaban sus comunicaciones ya que sólo 24 horas después los decodificadores interceptaron un mensaje en japonés que decía AF tiene poca agua, Japón había caído en la trampa, ahora los estadounidenses estaban seguros de que AF era Midway el lugar donde atacaría Japón, ahora que sabían el lugar Estados Unidos se fue preparando para la batalla y el que estaría encargado de la operación naval sería Chester Nimitz que el día de la batalla contaría con tres portaaviones entre ellos el Yorktown el portaaviones que Japón pensó que estaba destruido también tenían siete cruceros pesados un crucero ligero 15 destructores 25 barcos de apoyo y 233 aeronaves los japoneses contarían el día de la batalla con cuatro portaaviones dos cruceros pesados nueve acorazados dos cruceros ligeros ocho destructores 15 barcos de apoyo y 248 aeronaves bajo el mando de Yamamoto y Soruku y Nagumo Chuichi entre otros una buena parte de la flota imperial japonesa había sido reunida para esta batalla los japoneses comenzaron las operaciones el 4 de junio de 1942 en la isla sólo se encontraba personal militar con varios aviones el almirante Nagumo lanzó el primer ataque a la isla a las 4 30 am del 4 de junio con un total de 108 aviones de combate poco después hizo despegar seis aviones de reconocimiento para ir en busca de la flota enemiga a las 6 20 los aviones empezaron a bombardear la isla daba inicio a la batalla de Midway los bombardeos estadounidenses despegaron antes de ser dañados por los japoneses e hicieron varios ataques pero varios fueron destruidos por la artillería antiaérea japonesa por ello resultó necesario efectuar un segundo ataque pues la pista de aterrizaje y despegue del atolón no había sido destruida por la falta de bombas terrestres media hora después de iniciar este ataque un avión de reconocimiento de largo alcance informó de la presencia de una flota enemiga de tamaño considerable al este tuvieron que pasar más de 40 minutos para que un avión japonés avisara de la presencia de que venían igual portaaviones estadounidenses y una buena parte de su flota los aviones japoneses se les cambiaron de bombas terrestres a torpederos pero esto era tardado además de que la primera oleada de ataque iba regresando con escaso combustible mientras tanto los estadounidenses a las 9 20 de la mañana lanzan la primera oleada que consistía en lentos casas torpederos douglas tbd devastador que se lanzaron en fila contra los portaaviones casi a la superficie del mar muchos de esos aviones fueron destruidos por los japoneses la ventaja aquí para eeuu es que los japoneses tenían que estar en maniobras con sus portaaviones dando vueltas en círculos para evitar ser alcanzados por los torpedos lo que impedía tomar posiciones definitivas para el lanzamiento de sus aviones a las 10 22 de la mañana los bombardeos del portaaviones enterprise atacaron el portaaviones japonés kaga mientras que en el sur los de yorktown cayeron sobre los otros dos portaaviones japoneses que también recibieron los impactos de los bombardeos del enterprise 4 minutos después el ataque que duró sólo 6 minutos fue devastador 3 de los portaaviones japoneses estaban en llamas y fuera de combate ya que habían muchos aviones japoneses en la cubierta cargados de combustible el iryu el único portaavión japonés que se encontraba intacto en ese momento no perdió el tiempo para hacer un contraataque donde sus aviones atacaron al yorktown donde lo dañaron nuevamente pero fue reparado pero al final quedó fuera de combate tras recibir el impacto de dos torpedos aún así eeuu disponía todavía de dos portaaviones y el último portaaviones que le quedaba japón el iryu fue atacado a las 5 de la tarde por los aviones estadounidenses que lo destruyeron tras un violento bombardeo el portaaviones se hundió a la mañana siguiente la batalla terminó hasta el 7 de junio con combates menores pero la mayor parte de los combates fueron el día 4 y que se saldó con una victoria decisiva estadounidense las bajas de japón en esta batalla fue que perdieron sus cuatro portaaviones en la batalla además de perder más de 3.000 hombres un crucero pesado y más de 248 aeronaves junto con varios de sus mejores pilotos los estadounidenses lamentaron la pérdida de un portaavión más de 300 hombres un destructor y 150 aviones pero la victoria fue de mucha importancia ya que esta derrota japón quedó gravemente debilitado en su poder naval y ahora eeuu pasaría la ofensiva y japón a la defensiva es por eso que muchos historiadores consideran a la batalla de midway como el punto inflexivo en la guerra en el pacífico japón no se pudo recuperar de esta derrota y en los siguientes tres años se mantuvo en defensiva donde se dieron decenas de duras y sangrientas batallas donde japón tuvo que enfrentarse en varios frentes contra varios países donde iban siendo cada vez más derrotados al final los japoneses se rindieron el 2 de septiembre de 1945 tras los ataques nucleares a las ciudades de nagasaki e hiroshima la segunda guerra mundial había acabado esta fue la batalla de midway tú qué opinas que hubiera pasado si japón ganaba esta batalla déjamelo saber en los comentarios si te gustó el vídeo deja tu like y suscríbete al canal comparte este vídeo en tus redes sociales para llegar a más personas y hasta la próxima